Ha pasado tanto tiempo y sigues esperándome aquí Sabes que no es el momento, pero solo me quieres a mi ¿Cuántos pasos más tienes que caminar para conmigo siempre estar? ¿Y cuántas lágrimas te vas a llorar si no te vas? Decídete, decide ya, se pasa el tiempo y te da igual Si lo hago bien o lo hago mal, lo sabes, no esperes más Decídete, decide ya, se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya, decide cuál será el final Ha pasado mucho tiempo Y sabes lo que siento por ti Ya no pongas más pretextos Sabes bien que no es amor lo que hay aquí No voy a olvidar todos los días junto a ti Y besarte al despertar Y no podré olvidar que no logré hacerte feliz Decídete, decide ya, se pasa el tiempo y te da igual Si lo hago bien o lo hago mal, lo sabes, no esperes más Decídete, decide ya, se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya, decide cuál será el final Decídete, decide ya, decídete, decide ya 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 Se pasa el tiempo y todo igual Si lo hago bien o lo hago mal Lo sabes, no esperes más Decídete, decide ya Se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya Decide cuál será el final Decide cuál será el final Ha pasado tanto tiempo Y sigues esperándome aquí Sabes que no es el momento Pero solo me quieres a mí ¿Cuántos pasos más tienes que caminar para conmigo siempre estar? Y cuántos lágrimas Vas a llorar si no te vas Decídete, decide ya Se pasa el tiempo y todo igual Si lo hago bien o lo hago mal Lo sabes, no esperes más Decídete, decide ya Se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya Quédate o vete ya Decide cuál será el final Ha pasado mucho tiempo Y sabes lo que siento por ti Ya no pongas más pretextos Sabes bien que no es amor lo que hay aquí No voy a olvidar Todos los días junto a ti Y besarte al despertar Y no podré olvidar Que no logré hacerte feliz Decídete, decide ya Se pasa el tiempo y todo igual Si lo hago bien o lo hago mal Lo sabes, no esperes más Decídete, decide ya Se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya Decide cuál será el final Decídete, decide ya 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 Se pasa el tiempo y todo igual Si lo hago bien o lo hago mal No sabes, no esperes más Decídete, decide ya Se pasa el tiempo y no intentar Quédate o vete ya Decide cuál será el final Decide cuál será el final Decídete, decide ya 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 Decídete, decide ya